Y ahí va a ir Nicolás Dible que va a levantar el centro sobre el área de River, el primer palo va a picar Diogo, al segundo se va a mover seguramente Ceballos, también está ubicado el futbolista Olivera para este tiro de esquina que va a corresponder a Plaza Colonia que lo va a buscar por la azotea en el primer minuto del segundo tiempo. El centro que viene hacia el área, golpe de cabeza a Ceballos, gol, gol, Cebolla, gol, Margarida y subió. Gol de Plaza Colonia, Cebolla Rodríguez, Cristian Rodríguez, ganó Limpito en el corazón del área después del centro de Dible que ahí lo va a abrazar al Cebolla, el capitán de Plaza Colonia anota en el primer minuto del segundo tiempo, ganó notable Cristian Rodríguez, el Cebolla Rodríguez y en el amanecer de la segunda parte es victoria del conjunto visitante acá en el Saroldi. Plaza se trepa a lo más alto, el torneo de apertura, el Cebolla, Plaza Colonia 1, River 0, 2 del segundo tiempo. ¿Qué pasó en River? ¿Qué pasó en una situación en la que uno de los jugadores que mejor cabecea, siempre cabeceó bien el Cebolla, terminó atacando solo la pelota y la dirigió rumbo al arco? La pelota viene desde la derecha de Cebolla y él la dirige contra el palo derecho del arquero de River, una situación que impacta a River en el comienzo de este segundo tiempo. ¡Golazo de Cololo! ¡Sport 890!